Si te has de marchar Adiós que te vaya bien Si te haces falta Lloraré por tu querer Como de que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil buscar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor Cuando uno es tal para cual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil buscar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no No, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, no, no Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Es este amor no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay, cuando te fuiste Qué agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ey, sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto, caray Te fuiste, vida mía Hoy yo voy a llorar Para olvidar De ese engaño La mujer que amé Por toda mi alma Ahí se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón Que sufre por ella Y es por eso que voy a llorar Para calmar Para calmar mi corazón Que sufre de amor Eh, amor Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Es este amor no aguanto más Y más y más Te te quiero amar Oye Oye Esto es bien su sabor Salsa Arriba Es este amor no aguanto más Que sufre de amor no aguanto más Oye que dejes el problema ya Hay que dejes el lío en paz Pero que dejes el orgullo mami Conmigo vente pa' acá Y tú verás Que si te marcas mi cielo Más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si te marchas de amor yo muero Oye que si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si te marchas de amor yo muero Adiós Goodbye 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 Goodbye